208 M1H 208 M1H Mi nombre es Maritza del Carmen Hernández Cruz, tengo el doctorado en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología y estoy adscrita a la Escuela de Ciencias Químicas Ocosocoautla como catedrática y posteriormente o también tenemos ahí algunos proyectos de investigación. ¿Qué significa ser mujer en mi profesión? Bueno, es bastante complicado, ya ven que hoy en día las oportunidades se cierran mucho a las mujeres, pero últimamente le están dando ese privilegio o esa consideración al ser una población pequeña la que está en esta área, sobre todo de la investigación y en ciencias. Sí es complejo, pero a la vez es bastante reconfortante al ver los logros que se tienen y que hay más por ahí. Principales logros profesionales, pues es llegar ahorita al grado de doctor y eso me ha abierto puertas en instituciones importantes. Ahorita estoy aquí en la Escuela de Ciencias Químicas, pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, al Sistema Estatal de Investigadores y hemos sacado varios por ahí proyectos de investigación que han sido relevantes también para el Estado. Por dar un ejemplo, hemos desarrollado proyectos relacionados al medio ambiente con respecto al uso de residuos para poder ser una alternativa para los lubricantes industriales. Hicimos el intento de una patente, pero hubieron ahí algunas observaciones que no lo otorgaron, pero tuvimos la experiencia de relacionarnos ahí con el INPI y nos dio bastante experiencia y sobre todo conocimiento. Participar en congresos nacionales e internacionales también, estancias de investigación, creo que nos abre el panorama de todas las áreas de oportunidad que tenemos, tanto a nivel nacional como internacional. Ese es, creo yo, uno de mis logros en la parte profesional. En la parte personal, pues ya ven, ser mujer es ya, eso nos limita a muchas cosas y creen que no podemos llegar a tener todos estos logros. Pero, y de hecho somos como ejemplo, sobre todo a los alumnos que se acercan en esta parte, de demostrarles que sí se puede, con mucha pasión se puede lograr todo. El reto sería más en la parte familiar, porque al ser mujer eso de irse a una, fuera de donde somos, a veces como que nuestra familia, como que no está muy, sobre todo aquí en el estado de Chiapas, somos muy apegados a las costumbres y como una mujer sola va a ir a esos lugares y todo eso. Más que nada es eso, porque ya estando en otros lugares, pues sí nos abren las puertas, en las instituciones. Bueno, que en mi caso he podido participar, he tenido muy buena aceptación, sobre todo en la parte profesional. Ya en la parte personal, que digo familiares, donde como que se ponían obstáculos, pero ya demostrándoles que sí, sí se puede, pues ya, ya hasta incluso otros familiares se animan. Bueno, al ser docente, pues siempre hablo de las experiencias y les explico que sí es, no es un camino fácil, porque si fuera fácil, pues todos estuviéramos ahí. Pero creo que si uno se lo propone, se logran las cosas. Hoy en día hay mucho apoyo. Les digo que tienen todas las herramientas disponibles. Ahorita las redes, el internet, nos abren muchas ventanas incluso. Ya no tiene uno que ir a tocar la puerta de la institución. Ahorita un correo electrónico, una convocatoria, ya es de más fácil accesar. Entonces, y los invito a que, por ejemplo, en los congresos que tratamos de organizar, es precisamente que ellos vean todo lo que se puede lograr hacer, siendo ya equitativo, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Que sí se puede y por eso tenemos en la escuela, pues sabemos varias, hay doctoras, profesionistas trabajando y dando pues esa experiencia a las chicas sobre todo.